¡Estoy escuchando ese video! ¡Combare! ¡Aquí en el rancho, qué feo que vivía! ¡En esa casita donde crecí yo! ¡Con un café caliente a la dos de una horneada! ¡Con queso y frijoles, así crecí yo! ¡Soy la historia de un ranchero que busca de dinero siempre a la ciudad!